muy buenas a todos contaros de que bueno pues me tiré cinco años viviendo en una caravana una ergo impala del 88 vieja sin baño sin ducha decidí pegar el salto y comprarme un autobús urbano este es un volvo b10b carrocería castrosua del año 95 tiene pues 25 o 26 años y pues decidí hacer una locura que fue quitarle todos los asientos quitar todo lo que había dentro prácticamente y hacerme una casa en el autobús porque pues por la sencilla razón de que la cosa está muy mal yo me voy haciendo mayor las oportunidades de trabajo están bastante complicadas y pues la situación de la vivienda hoy en día está pues por las nubes no puede uno básicamente hacer hacer frente a una casa a todos los pagos por lo menos en las grandes ciudades así que pues nada decidí eso después de vivir en la caravana que se me quedaba muy pequeña no tenía condiciones pues nada salte al autobús los amigos me decían que es una locura cómo vas a comprarte un autobús tú estás loco tú está nadie daba un duro por ello pero aquí está justo cuando he terminado prácticamente de pagarlo pues ha empezado la pandemia del cob y no he podido pues no más que salir tres meses con él a disfrutar a viajar un poquito y enseñar algunos vídeos que tenéis en mi canal lógicamente espero que esto pase pronto y continuar viajando y continuar pues enseñaros esos sitios fantásticos que vosotros mismos me enseñáis me escribís oye juampi vente para acá y que en mi pueblo hay un mirador que es muy bonito unas lagunas y yo me voy para allá con el autobús me encanta me lo paso genial y bueno pues mi estilo de vida pues es básicamente es muy humilde yo no no soy una persona que disponga de grandes fondos voy vivo al día y lo mismo estoy aquí que estoy en fraza la vendimia que estoy cogiendo naranjas que estoy cogiendo tomates haciendo lo que se pueda pues para para salir adelante empecé este proyecto del canal de youtube en este año en el 2020 y bueno pues la verdad es que está teniendo mucha aceptación os lo agradezco por todo el apoyo que me estáis dando todo el mundo de verdad os agradezco de todo el corazón porque la verdad no pensaba yo que iba que iba a tener tanto éxito y nada pues la verdad que me animáis a seguir adelante a seguir luchando por este sueño y bueno pues luchando por la vida por su existir y tener lo más valioso que hay en esta vida que para mí es mi tiempo el tiempo libre que te queda para para disfrutar de esos momentos os mando un saludo y una petición que es si me queréis apoyar me queréis ayudar si podéis pues suscribirse a mi canal y yo lo agradezco muchísimo vale un abracito a todos de verdad y sobre todo o ser felices chao